Desde luego hay que ser muy conscientes y bueno, se ve difícil que lleguen al centro del país. Hoy incluso se ve difícil que en un par de semanas estén llegando a la frontera con Estados Unidos. Se pretende con esta estrategia, insisto, del gobierno federal regular y ordenar estos flujos migratorios. Que si alguna persona extranjera va a solicitar refugio, pues bueno, lo haga con estos canales y con estos lineamientos que hoy existen y están contemplados en la ley. Entonces, vemos difícil que lleguen caravanas masivas, ustedes se recordarán, las que recibimos a finales del 2018-2019. Será, yo lo veo, veo muy complejo que lleguen estas caminatas migrantes masivas. ¿Qué sí va a hacer?